La iniciativa consiste en realizar unos encuentros virtuales semanales en donde se comparten experiencias y buenas prácticas en torno de las experiencias de la internacionalización del currículo a nivel individual, institucional o de trabajo en red. Actualmente, en la comunidad de apoyo participan 46 instituciones de 11 países, principalmente de la región latinoamericana. Los principales resultados del año 2020, que es el año donde se inició el proyecto, son la organización de más de 20 encuentros y actividades virtuales, entre ellos las reuniones peer-to-peer y las colaboraciones internacionales e interinstitucionales. Las clases Espejo pertenecen a la categoría de colaboraciones internacionales en línea, en donde los estudiantes de dos grupos diferentes se conectan mediante el uso de una plataforma compartida. Otro de los logros es el reconocimiento que se tiene de la diversidad de instituciones que participan en la comunidad de apoyo y los mecanismos para la participación democrática en las actividades que se están organizando. Está metodológicamente formulado con la estrategia de la doble articulación del Ministerio de Educación Nacional. Contamos con un repositorio digital en donde se pueden encontrar las grabaciones de las diferentes sesiones que son abiertos y para la consulta pública.